Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó? que estabas desnudo, me voy a detener ahí, dígale que está al lado ¿quién te enseñó? ¿quién te enseñó? pueden sentarse ¿quién te enseñó? varias veces se menciona la palabra ojo en esa lectura y quizás al oír a Génesis pensamos de que yo voy a empezar a hablar del pecado y acusar a Adán desde aquí y a lo que es, a enfatizar en lo que es Adán pero si miramos mi propósito no es en esta hora enfatizarme en cuál fue el error de ellos sino la consecuencia del error que hicieron del pecado que cometieron y si vemos que en Génesis se principia está el principio, el origen la fuente de toda la revelación el principio de todas las cosas el primer día Dios creó la luz el segundo día Dios creó la expansión los cielos y la tierra en el tercer día dice la Biblia que Dios creó la tierra seca dividió los mares del cielo de la tierra, perdón y en el cuarto día creó las lumbreras el sol, la luna, las estrellas y en el quinto día Dios creó los peces y las aves todo esto está pasando en el capítulo de Génesis así como principia la Biblia en el sexto día Dios creó los animales y los seres humanos y en el séptimo día Gracias. 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 Gracias.